Castilla y León celebra su Día del Turismo con varias actividades en torno a la localidad vallisoletana de Peñafiel. Es allí donde ha tenido lugar la conferencia inaugural de la mano de la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cidac, que ha querido resaltar la sostenibilidad como uno de los pilares de la estrategia ideada por la Junta en base a un modelo de desarrollo turístico. Desde la Junta de Castilla y León trabajamos en el marco de nuestro plan estratégico de turismo en un modelo de desarrollo basado en la calidad y basado en la sostenibilidad. Un modelo que no solo tiene en cuenta el volumen de turistas, sino que también atiende a criterios cualitativos como la competitividad de nuestra oferta, el perfil del turista al que nos dirigimos o la formación de nuestros profesionales como factores fundamentales en la calidad. Un modelo que está consiguiendo que el pasado año el gasto turístico en Castilla y León se incrementara un 5,5% y que este aumento se haya elevado hasta el 13,2% en la primera mitad de este año. Un periodo en el que el impacto económico del sector turístico en nuestra comunidad ha sido de 850 millones de euros, con un incremento de turistas del 14,35% respecto al mismo periodo de 2016. García Cirac ha querido hacer hincapié en la evolución de estos buenos datos durante el verano. En este año hemos rebasado ya la cifra de 5,5 millones de turistas en nuestra comunidad, un 14% más de lo que registramos en el mismo periodo del año 2016. Un incremento que se ha confirmado con las buenas cifras turísticas que hemos tenido durante el verano en el que los turistas se han incrementado un 13% durante los meses de julio y agosto con respecto a los mismos meses del año 2016. Siguiendo la línea de turismo sostenible como instrumento de desarrollo que marca la Organización Mundial de Turismo, la consejera ha anunciado la celebración de una conferencia internacional que tendrá lugar en Valladolid en el marco de la Feria de Turismo Interior, INTUR, y que contará con cinco bloques temáticos. Aspectos como la sostenibilidad como factor clave de competitividad, factores que inciden en la sostenibilidad de los recursos, el conocimiento y la preservación del patrimonio cultural y natural, aspectos relativos a la promoción y al marketing de la sostenibilidad y productos sostenibles en destinos de interior. Una conferencia que tendrá por objetivo definir a nivel internacional los parámetros de sostenibilidad para los destinos turísticos en el ámbito de turismo interior. Gracias por ver el video.